Osea vos que tenes pito corto cuando estas chiquito, cuando estas dormido y full largo cuando estas erecto O el mismo tamaño dormido y erecto No, siempre igual ¡Vamooo! ¡Ah no es carne! ¡Es carne boludo! ¡Es carne! ¡No es carne! ¡No es carne! Es un parzante boludo ¿Es verdad eso? ¿Sos carne? ¿Cómo te llamas? Brian Brian, ¿y tu primo cómo te llamas? Hola Bruno Hola Bruno ¿Cómo te llamas? Hola Hola Con un gusto, yo me llamo Tomás Los quiero mucho ¿Vives? ¿Sos más platenses? Que lindo Estoy bien, muy importante ¿Se quieren sentar con nosotros? Estamos re solos Te voy a confesar a todos, Franquito ¡Vengan! ¡Estos cumpleaños! ¡Mentira! ¿En serio? ¡No! Tanto que la chica quiso que le compre otro Ya me lo imaginaba No, no, Brian ¡La puta madre! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Feliz cumple! ¡Gracias! ¿Cuántos cumplís? No, un montón ¿Cuántos son un montón? No se dice ¿Querés que...? Te voy a comprar un regalo ¿Te gustan las hamburguesas? No, ya estoy lleno No, pero te compro un helado si querés Bueno, le pongo un helado Vamos Te compro ahora Vamos, te compro uno a vos también ¿Querés uno? ¿Cómo estás? ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven tu cumpleaños! ¡Ven saludos! ¿Qué? ¡Ven saludos! ¡Y quizás vamos a Cuba! ¡Pero la mía! A mí no me gusta mucho salir Soy una persona mucho más tranquila ¿Y qué haces? ¿Qué haces de tu vida? Nada Trabajo ¿De qué trabajas? Tengo una empresa con intrusión de sexo ¿Cómo? Una empresa con intrusión de sexo Ah, bueno, bien ¿Y tu prima? Ah, esa pasea no ¿Qué? Pasea no Ah, pasea Bueno, pongan todos feliz cumple Diego FC ¿Qué te gustan? ¿Los cañoles? ¿Qué te gustan? ¿Cuál? ¿Lo que quieras es tu cumpleaños? Es una de 19, 20 Lo que quieras Acá es tu cumpleaños y decidís vos Y si quieres le decimos que ponga una velita a todos Le decimos Y le ganamos el fin de cumpleaños en la heladería O donde quieras Este alfajor tiene pinta que es buen árbol ¿Tú crees que es un cañole o un helado? ¿Querés ese? No, yo para vos ¿Vos cuál querés? Lo que quieras elegir ¿Es el mismo? Nada, ¿pero no es el mismo o van a comer? Bueno, ¿Voy? ¿Este? ¿Cañoles crocante o fajor helado? ¿Este? ¿Fuera la casera? Ahora viene, ahora viene Un cañoles es como un cucurucho pero con crema Hola Es el cumpleaños le venimos a comprar un helado ¿Te pido un alfajor helado crocante? ¿Y un cañoles crocante? ¿Era? Sí, americana O dulce de leche ¿U dulce de leche? ¿La mantén? Sí ¿La mantén? El ocho, sí ¿Son de qué son los helados de Italia? Son los mejores helados del Mar del Plata, ¿no? Sí ¿Y lo que están en la pared son todos los que me iban a comer acá? Claro, exacto Yo creo que pongo una foto mía algún día Bueno, por ahí la van ¿Qué? Por ahí la van Ah, pero pensé que había que sacarla yo Claro Ahí está Miren, gente Algún día voy a estar en estas paredes Algún día Algún día Mañana traemos la foto Ahí está de los cañoles ¿Se lo das vos o cómo se hace? No, 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 no Ah, listo ¿Qué tenía? ¿Factor holográfico o algo? ¿Qué sabor? El de dulce de leche, claro Dulce de leche Dulce de leche y el canole y dulce de leche Que boinarlo No va a parar a la chica Bueno, muchas gracias Ahora vamos allá Ahora vamos allá No me dejan delante del stream, no se puede ¿A una vez lo probaron esos? ¿Qué? Sí Son buen nardos los cañoles Arribles son Sí ¿Y salen hoy? Sí ¿O andan? Ah, suan Ah, suan ¿Es ahí en Plaza Grande? Sí, acá atrás, doctor Sí ¿Saben ustedes dos solos? Sí ¿Y toman alcohol? Un poco Pero lo sacan allá Claro 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 Sí No 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 Ah Porque estábamos con un chico que llamaba Rafa y lo perdimos Ah, ¿se perdió? Se perdió No sé Volcando a Rafa Tenés que encontrarlo Aunque tengas No te voy a decir Que lo disfrutes, amigo Gracias Ah, quiero que lo pruebes en cámara En cámara En cámara no, pero quiero Quiero que le digas del 1 al 10 que están de costado Bien Bien ¡Buenardo! ¡Feliz cumple, Rey! Gracias Te quiero Gracias Que tengas un lindo cumpleaños Hombre, ¿La Cuba? No sé ¿No contestó? No contestó Estoy andando con Luis González Y... Capaz que ella los consigue, si no, no sé No, no, una banda No, yo lo conozco porque... Si no, no vamos por pasar No, yo sigo en la rutina y... Yo por mí lo hago No, porque mi hermano vio a Javrilo Yo lo sabré No, porque mi hermano vio a Javrilo